hola a todos saludos junior muñiz como esta humanidad como están ustedes saludos a todo el hemisferio occidental a todo el oriente medio el mundo entero gracias por estar conectado con nosotros hoy junior muñiz 35 años en la radio acá en puerto rico cuando información noticias en periodismo radial vamos inmediatamente con algunas noticias que tenemos preparadas para ustedes seguimos los pasos al caso de asesinato contra el ex boxeador félix verdejo bien está siendo acusado de asesinar a una noviecita una amiguita hace ya un año se trata de félix verdejo y que la rodríguez de este juicio sin precedentes en tiempos modernos ha causado sensación esto ha sido con ocho días ya hoy es la octava noche o el octavo día básicamente de juicio en contra de verdejo vamos a información vamos a la información porque comenzamos con esta nota y es que la esposa la ex esposa la ex esposa que tuvo nueve años madre de una niña el producto de esta relación habló hoy presentada en el banquillo de los testigos y habló y leyó las conversaciones que sostuvo la semana en que que la rodríguez fue asesinada ella habló en un momento se le quebró la voz hubo contestando preguntas de la fiscalía cuando el ismar y santiago sierra la ex esposa de félix verdejo entró a la sala número 3 del tribunal federal en san juan hubo un silencio de pulcral todo el mundo se quedó en una pieza la mujer culminó y caminó despacio hacia la silla de los testigos como parte de la prueba presentada por la fiscalía federal en el juicio contra el ex boxeador por el asesinato de que isla como les estaba diciendo durante todos sus testimonios que comenzó poco antes de las cuatro de la tarde se mostró algo tensa pero segura de lo que decía no fue hasta que leyó una secuencia de mensajes que intercambió con el acusado y se le quebró la voz pese a que había optado por terminar la relación según dijo nueve años con el padre de su hija tras encontrar mensajes entre félix verdejo sánchez y otras mujeres que pedía que fuera fuera un buen equipo para y por la hija de ambos la mujer de 27 años se informó que los mensajes presentados inicialmente el lunes fueron un intercambio entre verdejo y ella misma la misma semana en que desapareció que aislas rodríguez de hecho la mayoría del interrogatorio directo a cargo de la fiscal janet collazo transcurrió en la lectura de los mensajes de texto enviados por whatsapp para autenticar su veracidad asimismo el cambio algunas explicaciones y contextos de los mensajes enviados desde el 26 de abril hasta el primero de mayo del 2021 explicó por ejemplo que se enteró de la relación entre la víctima y el acusado a finales del 2020 algunos meses antes de el asesinato además dijo que responsabilizaba a verdejo por la infidelidad porque ella rodríguez ortiz no era la primera en su testimonio seguimos dejo claro que los principales problemas en la relación con verdejo se habían se debía que verdejo sánchez le fue infiel con más de cinco más de diez eres más de cinco o diez mujeres dijo la ex esposa de félix verdejo aparentemente el muchachito no es muy como diríamos es muy era bastante mujeriego félix verdejo o es porque está vivo mujeriego señoras y señores en otros temas cambiando a temas de otro de otra índole en yauco aquí en yauco hay un grupo de empleados de la borinquen biscuit que emitieron un voto de huelga la posibilidad de que se vayan a huelga exigiendo mejores condiciones de trabajo mejor salario hoy hicieron un piquete en yauco trabajadores de borinquen biscuit presentaron en el día de hoy está este voto de huelga exigiendo salarios dignos y condiciones de trabajo seguras y salubres dos empleados pertenecientes a la central general de trabajadores aprobaron este voto de huelga que podrían poner en vigor en cualquier momento según advirtieron ya más de cuatro meses negociando y lo que nos ofrece antonio rodríguez el tercero son cinco centavos por encima del mínimo dijo jose adrián lópez pacheco presidente de la central general de trabajadores durante el mediodía decenas de trabajadores hicieron este piquete pueden ver en la foto este piquete fue pasado el mediodía de hoy aquí en yauco entonces la manifestación fue realizada sin ningún tipo de incidentes lópez pacheco señaló que borinquen biscuit paga a sus empleados el salario mínimo independientemente de sus años de servicio y se ha negado a negociar de buena fe el nuevo convenio colectivo con el sindicato arnaldo rodríguez arnaldo luis rodríguez delegado general de la central de trabajadores de borinquen biscuit y empleado de la empresa describió malas condiciones de trabajo aquí adentro hace un calor infernal cuando prenden el horno la temperatura sobrepasa los 100 grados y no quieren instalar acondicionadores de aire dijo rodríguez a la empresa no le importan las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores sólo les interesa darse vida de millonarios a nuestra costa describió señoras y señores peligroso interesante no sé puede haber un cierre de la planta no sé qué va a ocurrir de aquí en adelante pero nosotros estamos a favor de los empleados siempre a favor del empleado el trabajador el que mantiene las compañías y el que debe ser honrado y debe ser bien tratado buen salario buenas condiciones de trabajo salubridad en el trabajo que lo que están exigiendo no exigen nada que no se merezcan estos empleados de borinquen biscuit la fábrica de galletas royal borinquen y otros productos aquí en yauco puerto rico señoras y en el trabajo para sus operaciones vuelvo y repito no sé qué operaciones porque el sábado entra genera pr no sé cómo va a funcionar eso la autoridad pide más chavos para sus operaciones ante el vencimiento del plazo en el día de ayer para que la autoridad de energía eléctrica presente su presupuesto revisado para el año fiscal que comienza ahora en julio la corporación pública solicitó a la junta una reconsideración del presupuesto asignado por el negociado de energía para funciones administrativas y operacionales de hidroeléctricas y de sistemas de riego de la corporación ahora entendemos ellos van a estar a cargo de los sistemas de riego y de los sistemas de hidroeléctricas me parece que van a quedar en manos de la autoridad de energía eléctrica vamos a ver si por aquí están los dólares y centavos vamos a ver a cuánto asciende el presupuesto y cuánto ellos están pidiendo en ningún lado de la nota habla de dólares y centavos de lo que está pidiendo la autoridad de energía eléctrica en este caso señoras y señores por otro lado para analizar permiso de tala de árboles siguen los delitos ambientales en salinas siguen los delitos ambientales primero la poda y relleno de mangles luego el espuma paris luego las casas construidas en lugares que son reservas naturales y ahora la tala de árboles pero no en la costa se trata de un bosque en salinas el permiso otorgado por el departamento de recursos naturales para cortar árboles en un bosque de salinas fue paralizado por todo para todo tipo de trabajo hasta que se dilucide este caso la paralización fue el resultado de una vista que celebró la oficina examinadora de recursos naturales en el que diversas comunidades denuncian que la propuesta es deforestar un área inundable para construir siguen las violaciones de leyes ambientales en salinas señoras y señores hacienda anuncia un nuevo crédito una planilla para un nuevo crédito para personas mayores de 65 años el secretario de hacienda hizo el anuncio hoy francisco paredes a partir de julio estará disponible la nueva versión del formulario 481.1 del año contributivo 2022-2023 para solicitar el crédito para personas mayores de 65 años y el crédito compensatorio para pensionados de bajos recursos los créditos para los seniors y pensionados de bajos recursos están disponibles ya para reclamarse a través de nuestra plataforma de suri a partir de los de julio hasta el lunes 16 de octubre de este año dijo el secretario de hacienda encuentran posibles restos humanos entre los escombros del famoso sumergible titán que implosionó muy cerca de donde yacen los restos del titán y la guardia costera de eeuu informó que ha encontrado posibles restos humanos entre los escombros del sumergible titán que implosionó el pasado 18 de junio cuando descendía hacia los restos del titán con cinco personas a bordo los restos fueron hallados entre los escombros del sumergible y serán analizados por profesionales médicos informó la guardia costera en un comunicado interesante aparte del aspartamo otros alimentos aprobados por la fda relacionados con problemas de salud el aspartamo en la organización mundial de la salud en cualquier momento lo va a declarar un cancerígeno la noticia de que el endulcorante aspartamo podría ser considerado cancerígeno por la oms no toma por sorpresa a la nutricionista wilma calderón quien desde hace años ha advertido sobre la forma en cómo se lanzan al mercado productos con la aprobación de la administración de alimentos y medicamentos efe de a señoras y señores estamos tomando veneno en los refrescos de dieta en los que nos comemos los azúcares que están utilizando artificiales nos están envenenando señoras literalmente señoras y señores lamentablemente esta nutricionista de origen puertorriqueño vilma calderón dice que desde hace años ha advertido sobre la forma en que se lanzan al mercado estos productos con la aprobación de la fda que al cabo de los años de prueba y se comprueba son o que no son seguros para la salud inclusive el aspartamo es cancerígeno al igual que otros productos endulcorantes hay que estar bien bien atento para finalizar una noticia bien buena arrastra arrastra cristian ramos suma su tercera medalla de oro en natación la nadadora boricua conquistó su tercera presea dorada en los centroamericanos y del caribe al imponerse en los 200 metros torso ahí ya tenemos señoras y señores tres medallas de oro la nadadora boricua lo hizo por tercera vez la joven se impuso en la prueba de 200 metros dorso y se agenció su tercera medalla de oro en estos juegos centroamericanos del caribe san salvador 2023 que han sido muy productivos en términos de medallas para nuestras delegaciones enhorabuena qué bueno para esos muchachos y muchachas que hacen la diferencia irán con 20 mil sacrificios a representar dignamente a puerto rico en estos juegos centroamericanos señoras y señores agradecemos siempre ustedes que conecten con nosotros es un placer para mí un abrazo tienen un amigo acá en puerto rico mi nombre es israel júnior muñiz gracias a nuestros patrocinadores de oro restaurante de leite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 m y m auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 8 5 6 82 69 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 4 9 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 5 6 52 11 gemelos autopark sector 4 calles yauco 9 13 00 00 0